Salir del sótano del Campeonato Nacional es la principal tarea que se plantearon en el equipo generaleño. Los dirigidos por Flavio Da Silva dicen estar conscientes que los errores infantiles y la falta de concentración en momentos claves de los partidos los tienen colocados en el último lugar del torneo con tan solo 8 puntos. Nosotros hemos perdido muchos puntos por errores puntuales nuestros, no solo de todo el equipo, no solo hablando del tema defensivo, sino que perdimos muchos puntos por errores nuestros que si no hubiésemos cometido estaríamos en otra situación en la tabla. Sí, nosotros obviamente que somos los más preocupados y molestos con nosotros mismos, con la situación y para nadie es un secreto que ha sido un torneo hasta el momento muy difícil para el equipo y para todos los que hoy estamos en él. Pero también somos muy conscientes de que en esto del fútbol, en esta situación es la única forma que hay y la que he aprendido durante toda mi carrera es trabajar y pensando que en positivo es difícil, hay momentos que son complicados. Además, parte de los jugadores manifestaron su posición con respecto a la reducción de un 25% del salario, producto del bajo rendimiento. En el caso del jugador, Cristian Yel Avian expresó que no le pone mucha atención a la reducción salarial, aunque sí dejó en claro que él firmó un contrato por un salario fijo y que no dependía del rendimiento del equipo. Ese tema no, la verdad que no me corresponde hablarlo a mí, yo vengo todos los días a trabajar como cualquier trabajador, soy un profesional y no es un tema que me corresponda, pero sí creo que cuando uno, cuando uno, por hacerte un comentario, no más creo que cuando uno firma un contrato, no arregla por si el equipo va a ganar o va a perder, cuánto es lo que va a cobrar, uno tiene el salario siempre fijo, pero eso no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde es estar trabajando día a día para el domingo quedarnos con los tres. Por su parte, José Carlos Cancela dijo que de momento el equipo está más concentrado en sacar los tres puntos contra el Uruguay de Coronado el próximo domingo y que ante esto le ponen poco cuidado a los factores administrativos, que si bien es cierto, preocupan, a la postre no deben influir en el rendimiento del equipo. Nosotros lo que nos estamos enfocados y lo que pensamos el día de hoy que vinimos a entrenar después del partido de fin de semana es tratar de trabajar durante la semana, mejorar para poder el fin de semana poder ganar el partido. Nosotros lo que nos ocupa y lo que nos interesa a nosotros como deportistas y futbolistas, si bien eso es el tema económico, lo que le quieran poner siempre está ahí y de eso vivimos, lo más preocupado y lo que nos mantiene a nosotros más ocupados que nada es tratar de trabajar todos los días y mejorar para poder ganar el fin de semana. También en el banquillo generaleño expresaron que de momento no se le ha tocado el bolsillo a ningún jugador y descartan que de momento se vayan a dar salidas de futbolistas o bien reducciones salariales.